Hola familia como están, el día de hoy veremos el caso de una madre que se pregunta ¿Qué hacer si mi hijo se porta mal en la escuela pero bien en la casa? Estoy seguro que en este video aprenderás bastante sobre la dinámica y relación que existe entre padres, hijos y profesores, pues así como es fundamental la buena relación entre los padres y sus hijos, la relación que existe de un niño con su maestro o de sus padres con su maestro puede afectarle tremendamente tanto para bien como para mal, solamente leeré un resumen del mensaje que recibí, si lo quieres leer completo puedes pausar el video y leerlo en su totalidad, si tienes interés por aprender todos los días cosas que te ayuden a tu crecimiento personal y en tu papel de padre o madre, no dudes en suscribirte y hacer click en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, y sin más preámbulos comencemos con el caso de hoy. Hola antes que nada muchas gracias por la información que nos comparte, me ha servido mucho, no solo ha mejorado notablemente la relación con mi hijo sino también con mi esposo, últimamente el comportamiento de mi hijo no ha sido el adecuado para las maestras de la guardería, ya que constantemente he estado recibiendo reportes, la relación ha cambiado mucho en casa, sin embargo en la escuela no. Me dicen que es muy inquieto que no obedece indicaciones, al tercer día de estar trabajando yo con él, en la guardería me dijeron que había mordido, lo cual se me hizo bastante extraño ya que si bien reconozco mi responsabilidad en las acciones de mi hijo y no se va a corregir de la noche a la mañana, también se que eso lo hizo solo en dos ocasiones cuando tenía como un año y medio, pero se corrigió en su momento y no lo volvió a hacer, por lo que se me hizo muy raro que me dijeran que mordió, está a unos meses de cumplir 3 años. Como ya habíamos empezado a trabajar, llegando a casa y de manera tranquila le pregunté que por qué razón había mordido, que yo no me iba a enojar, que solo quería saber para poder ayudarlo, a lo que él respondió, no mamá no mordí, entonces que paso, es que yo estaba jugando con un carrito chocón y Yair me lo quito, y que hiciste, pellizqué a Yair, y lo mordiste, no mamá no lo mordí y lo pellizqué, posterior a eso le empecé a explicar que yo entendía su molestia pero que no tenía derecho a pellizcar al niño, le entro el sentimiento llorando pero a la vez enojado me dijo, la maestra me pellizcó, esa misma semana he notado que en el comedor me lo aíslan de los demás niños, dos o tres sillas despegado de los demás, no quiero pecar de madre sobre protectora pero a veces siento que las maestras no saben como tratar con él y lejos de ayudarlo me lo aíslan, no sé así me siento, quiero de verdad ayudar a mi hijo, por eso es que de verdad estoy poniendo mucho esfuerzo en ser mejor persona para él. Hola muchas gracias por tu comentario, y quiero felicitarte porque todas las intervenciones que me comentas que tuviste con tu hijo me parecieron excelentes, y sin duda cada día vas a ver los resultados benéficos que traerá esa actitud amorosa, comprensiva y firme que estás teniendo con tu hijo. Sin embargo me he topado varias veces con situaciones como las que compartes, donde los padres empiezan a trabajar y lograr resultados y cambios sorprendentes en poco tiempo con sus hijos, pero los profesores se han generado una idea negativa del niño, y consciente o inconscientemente lo tratan de una manera negativa, lo cual hace que evidentemente el niño responda de formas inadecuadas, lo que a su vez confirma las creencias del profesor, y se empieza un círculo vicioso, a esto se le llama efecto pigmalión. Los maestros son una figura muy importante en el desarrollo de los niños, al igual que si en casa los padres tratan de manera inadecuada a los hijos, estos reaccionaran con malas conductas en la escuela, si los profesores se enfocan solamente en los aspectos negativos de un niño, el niño responderá de manera igualmente inadecuada, lamentablemente esto es lo que pasa con muchos niños a los que se les tacha de niños problema. Con las personas con las que trabajo y tienen este problema, yo prefiero enseñarles a tratar a las maestras, pues cuando hay mala relación entre los profesores y los padres, la situación empeora, pues con más razón segregaran al niño, si tu ya estas en el camino de cambiar tu conducta como madre, para que tu hijo cambie su comportamiento, lo ideal es aliarte con la maestra, en lugar de estar en contra de ella, pues el trabajo de profesor es uno de los más importantes y difíciles que existen, y hay que tener comprensión hacia ellos, pues el estrés que manejan es muy grande, y si a esto le agregamos que llegan los padres de familia con una actitud antagonista, pues es más que esperable que los profesores se cierren al cambio y a la comunicación. Es por eso que a grandes rasgos lo que recomiendo es acercarse a la profesora y reconocer su arduo trabajo y su interés genuino por ayudar al niño, aunque tal vez pienses que ella no ha hecho el mejor trabajo posible, la verdad es que cuando reconoces a una persona es más probable que esa persona se abra a los comentarios y opiniones, utilice el mismo efecto pigmalión sobre ella, en lugar de decirle que es lo que debería hacer, dile que ya lo está haciendo, que lo agradeces y que deseas que lo siga haciendo, si recuerdas esto se parece mucho a la técnica de la identidad que usamos con los niños, pues adivina que con los adultos también funciona. Si tu te pones de su lado y le agradeces, lo más probable es que ella empiece a ver al niño con mejores ojos, lo cual puede llegar a invertir el efecto pigmalión del que te hablé en un principio. En la mayoría de los casos, o por lo menos siempre que yo lo he prescrito a mis pacientes, las profesoras reaccionan positivamente y se sienten comprometidas a ayudar al niño, en lugar de verlo como un caso perdido, pero como te digo es una opción que tienes, pero si tu consideras que sería más fácil para ti y tu hijo empezar desde cero en un lugar donde no tengan mala impresión de él es totalmente válido, siempre y cuando sigas trabajando con la misma intensidad desde casa. Pues bueno espero que este caso te haya resultado de utilidad e interés, recuerda que si deseas compartir alguna situación sobre la cual te gustaría recibir ayuda puedes escribirla en los comentarios, y entre más información me brindes podré darte una orientación más informada, pero bueno eso es todo de parte mía y me despido de ti no sin antes desearte que construyas una semana llena de inteligencia interpersonal, hasta la próxima.